Si son dos partidos diferentes, ¿verdad? En primera instancia ya cambia completamente para el grupo o al eterno de que sea amistoso a que sea por cuentos, como fue el día de hoy. Yo creo que en ese momento llegó bastante gente también a esa prisa, sin embargo hoy yo creo que se hizo sentir un poco más. Y creo que lo más positivo fue que en ningún momento sentimos algo negativo con la afición, a pesar de que en algún momento se complicó un poco, sobre todo en el primer tiempo, llegamos un poco a la imprecisión, a la ansiedad como ya lo mencionábamos, así que yo creo que se lo merezco, ¿verdad? Yo diría que por ahí, las muchachas, que la gente las venga a apoyar. Ha sido un grupo que, exceptuando el año anterior, a través de los años y el tiempo, pues ha demostrado y se ha caracterizado por intentar hacerlo mejor, por la camisa, por todas las características individuales de cada una en relación a su vida personal, pero en este caso aprovecho para agradecer. Ojalá que Marte nos apoye porque es una final, no deja de ser importante, no pasa absolutamente nada con el partido de hoy, si el martes no sacamos el partido. Así que yo creo que cambia, es importante, pero también nosotros vamos a hacer una retroalimentación y un poco más en frío, ¿verdad? Contenta por ver a la gente, por ver a las muchachas que están contentas también, pero igual conscientes de todo lo que pasa.